Debemos de agradecerle a Dios, vean que nos tiene con vida Cuanta gente no quisiera estar aquí pero el COVID-19 se lo llevó Y Dios nos da una segunda oportunidad para gozar Y que bonito que hacerlo de esta manera Así que yo creo que muy rascuacho, muy raquítico El aplauso para nuestro Padre Celestial Si es Dios el que se merece un aplauso más fuerte Regalémoselo por favor, todos los acá presentes A Dios la honra y la gloria Así que él no somos nada y él nos da el espacio para compartir Esta tarde acá que es este lugar hermosísimo Ahora levátenme la mano a los que hayan venido desde Estados Unidos Solo levátenme la mano a los que han venido de la Unión Americana Porque don Roberto Lemos como alcalde municipal Quiere agradecerle de manera muy especial Ese gesto que han tenido de venir Y ese gesto que tienen de apoyar a Yoko Gayo En la fiesta de este hermosísimo lugar Así que los hermanos lejanos Yo quiero que los que estamos aquí les regalemos Un fuerte aplauso a los hermanos lejanos Por venir a compartir con sus familias El aplauso fuerte para ellos Un fuerte aplauso a los hermanos lejanos Un fuerte aplauso a los hermanos lejanos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ella es Alexandra Hueso, acompañada de David Portillo. Un aplauso fuerte para ellos. ¡Bienvenido David! Bienvenido sea, señor alcalde municipal, don Roberto Lemos, para quien yo pido un fuerte aplauso. Un hombre humilde, un hombre sensato, un hombre que ha hecho lo que ha podido. Le quitaron el jueves y le ha hecho huevos, aún así. La gente a veces exige sin saber lo que ingresa. Y aquí está cumpliendo a su pueblo. Ya tenemos dos presidentes de Galateros acá, pero también yo quiero mencionar a don Isidro Landaverde. Si está por ahí, que también pase. Venga para acá Isidro. Y si está Alfredo Pleites, también yo quiero que también pase y que preguntarán por qué. Ellos somos cuatro presidentes que ha tenido la sala de RL. Por un periodo de dos años cada uno. Primeramente, tres años. Primeramente fue presidente don Isidro Landaverde. Luego fue presidente Alfredo Pleites. Luego fue presidente don Roberto Lemos, que hoy es vicepresidente. Y últimamente pues se tiene el cargo y el mando don David Portillo, a quien queremos felicitar por ese trabajo. Allá viene el pijota de Alfredo Pleites. Irmael Lemos y Rafael Santos también fueron socios de la sala de RL, pero Dios se los llevó y Dios sabrá el propósito que tendrá con ellos. Allá en lo alto del firmamento están estos socios de la sala de RL. Dios en gloria tenga y así que para sus familiares. El recuerdo especial y sincero, con gran corazón y amor, de parte de los demás miembros de la sala de RL para ellos. A Carlos Melara, a Irmael Lemos y Rafael Santos, yo quiero que les regalemos un minuto de aplausos a partir de este momento. Como recuerdo, con el trabajo que hicieron, uniéndose a las labores de la sala de RL. Un aplauso fuerte para ellos a lo alto del firmamento. Amigos y amigas, en este momento vamos a hacer el espacio. La reina de los ganaderos, la madrina como usted quiera llamarle. Alexandra Huesa es una chica que sueña cosas grandes en su vida y este título sueña, piensa e intentará ostentarlo y representar dignamente a la gente linda de la reina. Así que, Alexandra Huesa, esta es su gente y aquí estamos para escuchar tu linda voz. Gracias. 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 Así que, David Portillo, bienvenido sea usted y este público, David, que escucha su voz. Ven acá cada uno de ustedes, muy buenas tardes, amigos, amigas, que nos visitan de todas partes, creo, del país. A los hermanos lejanos que nunca nos han abandonado, mil gracias. Gracias. Pero no voy a dejar pasar por alto y quiero pedirle disculpas, porque el protocolo lo hemos roto, no era así, pero tuvimos un percance en el camino y los toros aún no vienen. Por eso es que iniciamos así, porque tenemos problemas con el camión, pero ya lo resolvimos. Gracias a Dios ya vienen llegando, nos van a hacer un pasecito un poquito, pero ya empezamos. Ahorita, pues, tuvimos ese problema que no estaba al alcance de nosotros ni de nadie, pero se nos dio ese problema. Pero con Mazara, créanme que hemos hecho un esfuerzo extra para poder complacernos a todos. Hemos mejorado lo que es las instalaciones, la barrera, graderillo y todo lo que está aquí. Tenemos, pues, baño por ahí, por si alguien quiere, un tonito allá para que se puedan subir, es gratis. Y, pues, disculpas por lo que pasó, ¿verdad? No estaba al alcance de nosotros, nos van a hacer un paciencita, pero luego se den. Muchas gracias, espero disfrute y gracias por ti. Gracias, viejo. Gracias, viejo. Ya está, Donasco Marvin, también de Metafan. Animadores oficiales de la Cámara de Avanos Company, hoy y mañana, RPS. Ahí está el toreo, vea usted. Es el trampo, se llama Capote. Radicamos esa acción de la música y más alegría. Vamos, último. Bueno, la escena sigue. Acordate con ellos, Antonio, allá por el lado de Jocoro, allá por Sacalejo, allá por Intibucal, Audión. Allá por Morazaga, allá por Gaudíoc y San Miguel, que metía en Marcamerea. Vamos a ver qué va, o cómo le sale el Characeco a ese animal, eh. Ahí está la forma como el animal nos brinda lo que esperamos, pero el Characeco, con su experiencia basta, ya se prepara para hacer esto. Hay actividades. Hay actividades. Vamos a ver cómo le va. Charito es el dueño del ejemplar, el del salista viene. ¡Ole! ¡Ole! ¡Música de ñe! Estamos en seco. ¡Ole! La palabra traicionada que el toreo es el tronco que tiene más de veces este muchacho se llama puleta. Vamos a ver, puleteando el ejemplar. Hay varios pasos ahí los toreos. ¿Vemos ahí? Esto es un charlón. O toreos cómicos. Veamos la forma como burla el ejemplar. Un animal que está bravillo, pero aquí le están ganando a la batalla los toreos. Vamos a ver cómo va. A ver quién nos regala. Gracias a Roberto Lemos, alcalde. Gracias a Sara de R. Asociación. ¿Vemos? La manera como el toreo se gana la vida. ¡Ole! ¡Ahí está! ¡Ya ha ganado un huevo, va! ¡Tiene razón, Serrano! ¡Es completo, este hombre! Si no viene, Serrano, no le sacan a nadie, este animal. ¿A quién crees, Serrano? ¡Venga, Siope! Aquí es 13, con nosotros. ¡Siéntese, equipo! ¡Relájese, aquí! ¡Siéntese, sí! ¡Siéntese, yo sé! ¡Es completo! ¡Bien! ¡Ahí está, bolet! ¡Eso es Riatabal! ¡Bien! ¡Eso es la forma como los toreros! ¡Ya se preparan! ¡Y si no va a cerrarlo para dentro, dice! ¡Vamos a ver, cerramos usted, Antonio! ¡Vamos a ver! ¡El gallo! ¡Ha sido montador de vieja, dice! ¡Bueno! ¡No es lo mismo! ¡Pero aquí estamos listos! ¡Para disfrutar de la actividad! ¡Está buena la música! ¡Eso es verde ya! ¡Eso es verde ya! ¡Ya va agarrando forma, amigo! ¡Está en el torreio! ¡Ya va agarrando forma! ¡Eso! ¡Bien protegida por el vaquero! ¡Vamos a ver, Chaguito! ¡Por ahí estaba! ¡Chaguito! ¡Por ahí estaba! ¡Se lo puede! ¡Ese es el rey el animal! ¡Vamos a ver! ¡Bien burlado! ¡Excelente! ¡Gracias a nuestros patrulladores! ¡Aún vacía! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Caja y Crenco! ¡Nueva Concepción! ¡Gracias al Charro de Canisto! ¡Gracias! ¡Constructora Urbina! ¡Madreo Antonio Perana! ¡Gracias a Sergio Javier Gutiérrez del Bocio! ¡Infiero Gutiérrez Transporte Ganti! ¡Ferrecería y Flor Planca! ¡Estamos en vivo en la torreada! ¡Puedo les felicitar a los canaderos! ¡Vamos! ¡Listos toreros! ¡Olé! ¡Chiquitos bien! ¡Buenita! ¡Olé! ¡Maldito se dan a con gana! ¡Ven esto! ¡Olé! ¡Una bulla la reina! ¡Y este es para que se motiven los reinos toreros! ¡Este rival hasta los cacos malitos perdió! ¡Igual a un enemigo por ahí! ¡Olé! 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 ¡Maldito al Charro! ¡Haciendo esto! ¡Viene con ganas! ¡Viene con ganas de derribar el trabajo de los toreros! ¡Este es el torneo! ¡La tradicional! ¡La tradicional! ¡De siempre conejo! ¡Cuántos años torreaste el conejo! ¡36 años! ¡33! ¡37 años! ¡Uy! ¡Si tenés 35 de edad, cómo hacer eso, muchachos! ¡Bueno, 37 años, torreó el conejo! ¡Este maldito! ¡Este casado en el vientre! ¡La mamá ya torreaba entonces! ¡Bueno, y admirar el trabajo de este gran hombre! ¡Que fue nominado, según revista Toro de México! ¡Como el mejor torero salvadoreño! ¡Allá en Honduras! ¡Tenía con nosotros a Lola, la traguinera! ¡El gran Denis Cárcamo! ¡Y en Guatemala existía el gran torero! ¡Hugo René Almilla de León! ¡Conocido como Carpuchito! ¡Y el Cera, los representantes del torero de Centroamérica! ¡Cuidado y se animaron a veces! ¡Mira, tierra y con las patillas! ¡Muchas precaución! ¡Esto no vaquilla! ¡Ole! ¡Vamos a ver qué nos sacamos! ¡Ahí está frío! ¡Ahí está Chagastico! ¡Vamos a ver qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué nos regala? ¡Es triunfle! ¡Y alista, David Cortillo! ¡Felicidades, David! ¡Bien iluminada la instalación! ¡Yo se los advertí! ¡Y se los dije en español, va! ¡Yo se los dije! ¡Bueno, esto es lo que la gente pedía! ¡Es desechar a la tierra! ¡Bueno! ¡Y se te ha ido la boca abierta para la suerte! ¡Se da algo pa' hoy! ¡Y aquí estamos disfrutándolo! ¡Lo bueno es que en vez de enojarse se ríen, va! ¡Es igual que la tierra también se ríen por la voz! ¡Gracias, Chiquito! ¡Yo les dije! ¡Esta es la tradicional de siempre! ¡Es uno que la gente es querido y empieza! ¡Ya se los like! ¡Esta es la música! ¡Esta es la que la gente es querido! ¡Este es el corrido! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Los pide! ¡Grabajada, baila! ¡Con la banda para el torero! ¡Vamos tonto! a a a a a a a es del en vivo, desde la instalación de Saga de Reine, bueno ya Saga de Reine tiene coliseo propio, esta instalación es propio de la Saga de Reine, bueno que tiene escuelas también, miren el teletrocero, y está permitido por David Santos para que lo bote, dice, ¿se abierto? Permitido para que lo bote. Vamos a ver si lo logra, pendiente público, este hombre está por ejercer el paso de la muerte, dímenlo, es acontecimiento o algo que veíamos cuando estábamos impuntes aquí en la reina, los viejas cabritos, los días que llegan el tigre, los días de la nueva, atención amigos, le gustó la boya y el aplauso, una boya de la reina, bueno, eso es lo que tiene Saga, que complace a la gente, ve, querían toreros, ahí está, y este animal eso quería, ole, una boya pa' los toreros, ve, que bueno, aquella mujer dice que no, otra vez conmigo, no olvídese, porque se estaba besando con el novio, pues, vamos a ver, listo, ahí está, David Portillo y Azara de Reyes, todos juntos, trabajando de la mano, para presentar el mejor espectáculo que está tarde. Bueno, listo, ahí está, será que cerramos esto, vamos a ver, listo, los toreros, miren la forma, cómo se gana la vida este muchacho, tenemos un fuerte aplauso, los toreros, por lo que arriesgan, aquí es fijazo seguro, pero qué bonito espectáculo, variando la calidad del toreo, mezclándolo con el rodeo americano, esto querían, esto solicitó a la gente, esto pidieron a los hermanos lejanos, y esto es lo que les estamos dando, gracias, David Santos, vamos, el dueño de la ejemplar, vamos a ver, nos dicen si el primo es el santo de la muerte, no, bueno, sacamos ya la ejemplar y vamos a la otra más prima, bueno, ustedes mandan, sacamos el ejemplar, démosle un fuerte aplauso, los toreros, ese es el alimento del artista, es el aplauso, bueno, qué chulada pantalla, bueno, ahí está, si alguna mujer tiene problemas con el marido, le prestamos esa vaquilla para que la apunte, y levante la mano a los hombres fieles de la reina, no, nada, es mi vergüenza, tienen solo cuatro, solo el presidente y tres más, levante la mano a las mujeres que son fieles, bienvenido, 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 Vamos a ver Cómo le va Qué bonito tiene este animal Un animal sardito Que vamos ahí haciendo lo suyo Es un toletillo Rito para comer El churrasco chiquito Estamos en la reina Gracias a Roberto Lemus Un gran alcalde Un gran amigo Estamos ahí acá Vamos Hay movimiento Se prepara el churrasco Hay chiquitita linda Pechocha vente tu mamá Cómo se quiere tu papate Hay chiquitita linda Pechocha vente tu mamá Cómo se quiere tu papate ¿Puede estar? Ole ¡Puede estar! Pues estos muchachos Tienen que estar bien inyectados Tienen que tener energías También y bien vitaminados Estos muchachos No tienen relaciones Antes de la actividad Porque si no se embrencan Veamos ahí la forma como Los coleros Tienen que hacer quiebres Fintas Y mucho más Veamos la forma como Sigue haciendo lo suyo El primo Y charlastico Presentando secretaria de la sala de R.N Bonita instalación Con bancas americanas Son las bancas que se gustan En Estados Unidos Allí en México Se gustan en Australia Se gustan en Brasil Y se gustan también en Canadá Las cinco picaras del mundo Vamos a ver ¿Qué más nos regala el ejemplar? Y vayan preparándose los niños Porque viene el concurso Con los putis para los niños Vamos David Santos es el dueño Este animal está bonito para derribarlo Está trabajando Está empateando el animal Ahí vemos al primo Van a saltar Y volar el animal Para caerle al cuello Vamos a ver Si lo logran Le aplaudimos Y le gritamos a estos muchachos Ahí vemos No es como se mira Vaya Chalateco Estes rodillos Y el riesgo de las mujeres Puta Yo no sé por qué Me ama tanto a los animales Vamos Chalateco Estamos en el rey De Chalateco Vamos tierra de gente linda Mujeres bellas Hombres trabajadores Y vos los siguen chupando Si lo logres primo Niños van a derribar el animal Vamos a ver si lo logran Al momento de lograrlos El público Me les da una invenencrita La gente sigue llegando Miren la carrería Marrotada Insuficiente la carrería hoy Las tradiciones se respetan Y cuando uno se echa especial La gente llega el día que sea La situación está perra No hay nada que hacer Esto hay que disfrutar Mañana Otra gran empresa Rodeo profesional Santonario Coincidentes internacionales ¿Esto sí va? ¿Este también? ¿Cuántos años vengo? ¿Esto? ¿Cuánto? 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 ¿Se va a subir? ¿Dos años vengo? ¿Dos años vengo? Un aplauso fuerte para Brasileira ¿Su nombre, mijo? ¿De dónde viene? Voy a decir que de Ecuador ¿Su nombre, mijo? ¿De dónde viene? A la puta mía, eso va a ver ¿Su nombre, mijo? ¿De dónde viene, Farrizo? De su casa ¿De su casa? ¿No está algo fuerte para Farrizo? ¿Viene en su casa? ¿Su nombre, mijo? ¿De dónde viene? De la reina De la reina Grande para nada este ¿Su nombre, mijo? ¿Te vas a morir? ¿Nombre? ¿No va a estar? Por Dios, bendito Si este es el ánimo de la feria De la reina Estamos oído ¿Su nombre? José ¿De dónde viene? De Tachaluya ¿Dónde está Tartaluya? Tartaluya, Tartaluya ¿Cómo es la cola? ¿Y vos puede mencionarlo? ¿Su nombre, mijo? ¿De dónde viene, Nelly? De la casa Un aplauso para Nelly Que viene de la casa ¡Una muy gran mujer! ¿Su nombre, mijo? ¿De dónde viene? Sí ¿Le gustan las mujeres? Sí ¿Gordas o flacas? Flacas Este sí es bruto Le gusta aguantar frío, ¿ah? ¿Su nombre, mijo? ¿De dónde viene? De Tecomates ¿De Tecomates? ¿Dónde está la gente? Tecomates Es una bulla ¡Tecomates! Venga, vengan las niñas Para acá, las niñas Para acá primero Las niñas tienen el privilegio Las niñas, por favor, las hembras Nelly Vamos, la brasileira Venga para acá De tal palo Está la astilla, ¿va? Es la nena de un jirete De Brasil ¿Y en qué están los niños? Primero vamos a participar Con las hembras Y luego vamos a participar Con los varones ¡Algo! Responsabilidad de los padres Lo que pasa es Lo que pasa es que los polis Porque los polis son peligrosos Hija, vaya a agarrar su caballito Poli allá Un aplauso fuerte para esta niña ¡Qué ánimo lleva, mi amor! ¡Un aplauso fuerte para esta niña que viene! ¿De dónde dijo que venía? De este combate, tipo Vamos a ver Música Bueno, la licenciada Irma de Cuellas Yaciel de Águila Si no me equivoco Son los propietarios De estos bonitos caballos Falabella Es una de las razas Más pequeñas y diminutas En el mundo En pino y en cuestre Vamos a ver Pequillo paseo Para nuestro primer participante Ahí está, miren Miren la niña Qué bonito Un aplauso fuerte para ella Montando un caballito Poli, un falabella Color pata blanca ¿Ve ahí está? Excelente Estilo Presencia Lo que tiene esta chica, miren Qué bonito lo que presenta Sara de RL Eso O le van pegando ataques O es el ritmo del caballo No sabemos Pero algo pasa Yo quiero que el público De la reina Me le den un aplauso A esta chica que va de lado ¿Ve ahí? Ay, Dios Estos representantes De Hacienda de Águila ¿Qué te pasa? Vamos a ver Ahora vamos con el segundo recorrido Es un paseo Que le estamos dando a los niños Vean Esta es una convivencia Para que los niños Se den cuenta Qué se siente Montar a caballo Vamos a ver Ella es almohadreña Vamos El público Me le regalo Un fuerte aplauso A la primera niña Nelly Te combate ¿Dónde está? Te combate Pues y aquí va La otra chica Vamos a ver Esa risita Vende felicidad Vende ahuevada De algo tiene que ser De un fuerte aplauso A esta otra chica Aplaudamos los niños Miren qué felicidad Diez Y Qué chulada Si hace usted Que te va Puta la botella Por Amayo Y hasta que Entra la reina Se dio cuenta Una bulla La reina Qué gracia de Dios Que gracia de Dios Ay Dios Y Yo no sé Si es la postura Que bota la niña Por el caballo Ahí vemos a Melina Viene de Brasil Vamos a ver Buscando el estigo Pobrecita La botita Tiene que ser más alta Vamos La niña Que no se salga La que no se salga La niña No se salga Por favor David David La niña venga Bueno Vamos a ver La brasileña Miren Tiene que ser más alta Vamos Vamos a ver Esa es tigre Tigrito Va Ahí está Miren Qué bonita La brasilera Viendo a El Salvador Hoy Haciéndolo Y los niños También ya empiezan A entrar en batería Qué bonito Un aplauso fuerte Para los niños Bueno La reina Se hace dando Gozo a esto Gozo a esta forma Si no me equivoco La madre De la niña También está con nosotros Hoy Bienvenida sea Gracias por venir A disfrutar El Salvador De Tierra de Campeones Miren qué lindos Los niños Y don David Portillo Es el que los está mandando A que vayan agarrándose El ejemplar Miren la niña Qué feliz Besa la crin Del ejemplar Indica que anda feliz Y levanta su manecita Y apune Con un gran fuerte Aplauso Eso Miren lo que es Crearse en el ambiente En el entorno De los caballos Y de los toros Qué bonito Bueno Ya con esta vuelta Ahí ya se nos despiden Queremos agradecer A todos ellos Por participar Luego David Me manda Los chiquitines más Porque ya estamos Ya participando Con los niños Y la causa Suerte para ellos Aquí el círculo Del espacio Bueno Melita Gracias por participar Chica Bueno Gracias a ustedes Miren qué bonita Qué vaquerita Vean la su vida Si usted miera Quizá va ¿No? Bueno amigos Y amigas Nos vamos con el siguiente Mijerito Vamos a ver Cómo le va Este vaquero Este perdió El sombrero Vamos Vamos a irnos A la siguiente monta Ya viene Lo más alegre De la actividad De chocolate Ay yo yo creí Que este porque El sombrero Tenía más estilo Definente Vamos a ver O es que no todos En el ejemplar O es que tienen miedo Ahí está Bueno gracias A distribuidor Sagantonio Que nos regaló 30 dólares Distuidor Sagantonio Nos regaló 30 dólares Ya Para rodillos Por supuesto Vamos Más arriba Los que en camino Un poquito Para el caballo Vamos a ver Eso Oh que ejemplar Que sigue siendo Lo suyo Miren que aquí El chiquito Como le hace Este es un paseo Cortesía De la sala de RL Y gracias A la silla de Náguila Y la licenciada Iba de Coyar Gracias a sala de RL Y gracias a Roberto Lemus Nuestro alcalde municipal Bueno amigos Ahí Hoy vamos con todo más Le damos un fuerte aplauso A los niños Hoy los caballitos Empiezan a sufrir Porque el peso Va creciendo Y allá con su casa Bien Un aplauso fuerte Para Valentina Que viene Sagantonio Vamos a ver ¿Qué le pasó hijo? Montate hijo No te caigas Súbase Vamos a ver ¿Qué le pasó al niño? Vamos a ver ¿Qué le pasa? Bueno Valentina Ya le va a tocar Su turno Haga Me chancecito Valentina Vamos a ver Este cortito Le gusta Está mucho En el suelo Vamos a ver Que corre Más el caballo Viene Aquel Más ligero Valentina Más ligero Valentina Viene en el camino Vamos Borra lo más Lo vuelve a regar Después Después Ya está listo Lo más quiero Vamos a ver Entonces ya Dos más niños Vamos a irnos A la competencia Porque ya Vamos a la presentación Oficial Lo más quiero Jinetes Siguiente llamado Dos y ceros Mario dos y ceros Ceros Vamos a ver Este coro Este como que fue El hijo de Tony Portales El que cantó música Recuerda noche Gracias Club Herné Por apoyarnos Bendiciones Ahí vemos Este coro Y lo vamos a ir Vamos a seleccionar Vamos a seleccionar Dos Vamos a llamar Cinco niños De los que están allá Vamos a ver Los niños Se les preparan Porque sí Vamos ya Al punto final De la actividad Bueno amigos Aquí Hay 100 dólares Si alguien Los ha perdido Están inundados Y algunas personas Han perdido Estos 100 dólares Quintenme la montura ya Quanto me gusta La actividad De la gente Felicidades Bueno José Díaz ¿Dónde está José Díaz? Levátenme la mano José Díaz El amigo que está allá Regala 100 dólares Para los niños Miren un aplauso fuerte Para José Díaz Gracias José Díaz Esto se le va a duplicar A ustedes Púlquense la bolsa Y apuente ¿Qué pasa ahí? Nosotros De ellos ¿Dónde está el cambio? Solo rapidito Díganlo Bocadín Usted es el presidente Azar Usted es el encargado Díganle que venga Díganle que venga Bocadín Oye que vamos ya Porque ya los jinetes Están listos Los informan A ver los Bocadín